Esta labor que están realizando, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos el grupo Dragones, en Silovial, y vinimos a apoyar aquí a los coches, en esta situación. ¿Has recibido muchas llamadas de familia? Sí, pues somos un grupo A de WhatsApp donde requiere mucho el apoyo, y pues estamos apoyando a nosotros, somos voluntarios. ¿Cómo ve la situación en Reynoso en estos momentos? Algo muy feo, hay mucha emoción, mientras que aquí nos la aportaron para unir a apoyar. ¿Has llamado para quien pueda tener la ancha suave o algo? Sí, alguien que pueda tener la ancha suave o nos pueda apoyar, a la ancha de aluminio, más que nada, son los que puedan entrar aquí. ¿Cómo se llama su grupo? Grupo Dragones, en Silovial. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Velasco. ¿Velasco? Velasco. Velasco. ¡Gracias!